que una última oportunidad para votar en el Open Talent Show entra a telemundopr.com ella es la número uno Melanie González la número dos es Justa Alejandro si quieres votar por ella entra a telemundopr.com y aquí está el número tres Christopher Pérez vota, entra, es la última oportunidad telemundopr.com miren esta paella que es sabrosa se veía de mi pana Miguel Sanjurjo que trabajaba en la industria de alimentos y se reinventó con paella Sanjurjo cuéntame, ¿cómo surgió? pues yo siempre trabajé en la industria de la cocina y pues me gustaba siempre trabajar en esto y me reinventé haciendo las paellitas y ahora pues hacemos pasta en vivo, tenemos paella también ahora nos estamos reinventando también para hacer también en vivo costillas humadas, un ahumador y hacen catering en todas las actividades en cualquier lugar de Puerto Rico bajamos toda la isla hasta allá afuera hemos viajado también a hacer paella brutal y como la gente te sigue en las redes sociales ¿cómo te consiguen? me siguen en las redes sociales como paella Sanjurjo así mismo facebook en instagram paella Sanjurjo aroba paella Sanjurjo y ahí sale todas las paellas que ya has hecho y ¿y el número por ordenar? el número es 787-559-509 787-559-509 paella Sanjurjo paella Sanjurjo mira que rica se ve esta paella JD ahí te gusta la paella me gusta la paella ya lo seguí en las redes sociales paella Sanjurjo esa es la que hay paella Sanjurjo vamos a una pausa estos puertos ricos ganan y hoy se come paella paella Sanjurjo que rico